Uno de los campeones de los que más se habla últimamente y uno de los temas de conversación, la comidilla de no sé si toda la comunidad de Rise of Legends, pero al menos yo sé que de la española se habla bastante y he visto bastantes cositas, es del tema de cadáver corpulento y de la setup nuevo world record de nuestro balleno favorito de la comunidad española, Víctor Pérez. Vamos a hablar un poquito de lo que yo entiendo, hasta donde yo entiendo, de cómo funciona esta setup. Yo os digo, Víctor es el maestro de maestros de todos los Rise of Legends sobre el boss de clan, ¿vale? Él no juega a raid, él juega al boss de clan. Entonces, si tenéis cualquier duda sobre el boss de clan o queréis montar una setup parecida a esta, os recomiendo que os paséis mejor por su directo que en el mío, porque él entenderá más de esto que yo, porque para empezar es su setup y él dedica horas y horas a hacerla perfecta y que todo funcione perfectamente. Pero yo lo que os vengo a comentar aquí hoy es el tema de cadáver corpulento, explicaros por qué es tan bueno, por qué funciona tan bien y a comentaros un poco lo que se llaman las Infinity, la o las Setups Infinity. ¿Quién las creó? ¿De dónde sale toda esta movida? ¿Y cómo se monta, al menos en la teoría? Hola, hola, Junkies de Rise of Legends, ¿cómo estamos? Aquí Senda y hoy, como digo, vamos a hablar de un campeón raro. Un campeón raro que, lo digo muchas veces en muchos de mis vídeos y yo seguro que siempre soy el primero, que no lee bien las habilidades. Si hubiéramos todos leído bien las habilidades de todos los campeones, incluyendo raros e infrecuentes, pues esto no saldría ahora. Esto hubiera salido hace más tiempo porque el campeón lleva entre nosotros bastante tiempo. Os estoy hablando de cadáver corpulento. Vamos primero a ver un poco el campeón, para que lo tengáis identificado, identificéis dónde está, y luego vamos a hablar de lo que se llaman las Setups Infinitas, las Setups de Escudo Infinito, quién las inventó, quién las desarrolló, y hasta dónde ha llegado el día de hoy este tipo de Setups, siendo Víctor el mayor estandarte a nivel de máximo daño de boss de clan, utilizando en este caso el bicho este, que es un raro, aquí lo tenemos, cadáver corpulento. No sé cuándo llegó al juego, de hecho creo que salió en el mismo momento que salió Bogot, si no antes, si no antes. O sea, supongo que estaríamos hablando, pues no sé, principios de año, algo así, y en principio pues sin más, ¿no? Leemos las habilidades, tiene por aquí un incitar, él mismo pone por aquí un escudo en su máximo HP, y hace daño en función al valor del escudo que tiene. Esto, pues es un campeón que dice, pues vale, cuanto más escudo tenga puesto el tío, más fuerte pega, y ya está. Pero ¿qué pasa? Que la gente empezó a darle vueltas a la cabeza, y todo esto empezó con lo que se denomina la Setup Infinita. La Vale Infinity, Infinity Setup o Infinity Buff Setup o algo así, en la que un campeón que es único y es muy bueno por eso, porque es único y es, como digo, muy bueno para estas cosas, y es que extiende escudos. Todas esas setups, todas esas setups de buffos infinitos, se basan en varias cosas, pero la más importante es una habilidad única que tiene Brogni, que es la de aumentar la magnitud de todos los buffos de escudo, de todos los aliados, un 30% del daño hecho. Esto tiene varios trucos. Ya os digo que este vídeo es únicamente la teoría, hay otros muchos detallitos allí, muchos campeones, muchas diferentes energías, diferentes sets, pero al menos la teoría de este setup es la siguiente, es tener un campeón, bien sea Brogni, bien sea Kris, bien sea cualquier campeón que nos ponga un escudo, y ese escudo puede ser de varios sitios, puede ser bien el escudo que él pone, este buff de escudo de aquí, puede ser el set de escudo de aquí, que también nos da un 30%, ambos escudos se suman, el de buffo y el de set, y tenemos también otro escudo, que esto hasta donde yo sé está medio bugueado, y es el de los sets estos de arena, ataque divino, probabilidad y crítica divina, que también nos da un pequeño escudito. El tema con esto es que únicamente sobre nuestro campeón aparecerán dos buffos de escudo, el de set y el normal y el de la habilidad, pero ¿qué pasa? Que en teoría está contando a todos los sets, está contando el escudo, o sea el set de escudo, está contando este set y está contando el buffo, está contando los tres, aunque solamente tengamos dos buffos de escudo, Valkyria por ejemplo es otro campeón que pone unos escudos tremendos, entonces la idea es la siguiente, un campeón o alguien o algo que ponga un escudo, luego Brogni que poco a poco vaya ampliando ese escudo, y ¿cómo mantenemos ese turno o cómo mantenemos ese escudo a lo largo del tiempo durante turnos y turnos hasta que el boss de clan nos lo rompe o nos lo revienta? Pues con campeones que extiendan buffos, campeones que en este caso queramos que extiendan escudos. Hay muchos campeones, bueno a lo mejor no hay tantos, hay unos cuantos campeones que extienden buffos, pero hay algunos obviamente mejores que otros. Tenemos pues si empezamos por lo peor, por decirlo de alguna manera, tendremos a la Hada Infernal, que tenemos que en su A3 aumenta un turno la duración de todos los buffos, en este caso 5 turnos con libros cada 3 turnos, luego tendríamos por ejemplo algunas de las más usadas, o algunas de las que ya conocéis. La Hada Arena también tenemos una habilidad que aumenta la duración de todos los buffos aliados, tenemos también a Godseeker Aniri dentro de la Orden Sagrada, la tenemos aquí, también esta no, esta de aquí, reduce la duración y aumenta la duración de todos los buffos aliados, y tenemos también dentro de los campeones legendarios, tenemos dos que me merece la pena nombrar. Dentro de los fosos oscuros tenemos a Lanakis, y con su A2 también tenemos una carga, aquí tenemos un aumentar un turno la duración de los aliados, y tenemos al que es top para hacer estas cosas, porque hace muchas más cosas, aparte de esta, en esta setup específica, es Kirisk. Kirisk también tenemos un extensor de buffos, también tenemos que pone el mismo, teniendo esta aumenta la velocidad, y tenemos en pasiva, que pone más escudos, que pone reducir ataque, que pone reducir defensa. Entonces en conjunto tenemos bastantes campeones, con bastantes opciones de extender buffos. El tema es el siguiente, necesitamos un campeón que ponga los escudos, o algo que ponga los escudos, como digo, y luego dos o tres campeones, aquí ya dependerá de qué tipo de setup queráis montar, en teoría como son buffos infinitos, necesitamos tener que siempre los escudos tengan tres o cuatro turnos. Primero, para que no se sobreescriban, y segundo, porque cuando es el turno de nuestro campeón, ese buffo de escudo le baja un turno. Si tenemos al Anakis, por ejemplo, por poner o al Anakis o al Hada, ¿vale? Mismamente, al bicho este, tenemos que tiene tres turnos de escudo, en cuanto sea su turno, esos tres turnos le van a bajar a dos, y si luego viene Brogni detrás, y pone el escudo de tres turnos, ese escudo de tres turnos va a sustituir al escudo anterior, porque no sé si os acordáis, que cambiaron toda la dinámica de los buffos de escudo. Entonces, al ser este el campeón que tenemos que ampliar, cuando sea el turno de este campeón, necesitamos que, al aumentar el escudo, ese escudo vuelva a ser de tres turnos, cuando acabe el turno del campeón, para que Brogni no lo sobreescriba, porque tendremos dos buffos de escudo de tres turnos, y además lo agrande. Haciendo escudo grande, grande, infinitamente, tenemos, como decía, al campeón que veníamos a ver hoy, que es el Cadáver Corpulento, que tiene una habilidad, que como digo, muchos no habíamos leído, que nos dice que hace un 30% del valor del escudo de este campeón, de daño adicional, si este campeón tiene un buffo de escudo. ¿Qué quiere decir? Pues que si hemos conseguido ampliar un escudo, hasta tres millones, ¿vale? Un escudo de tres millones de daño, contando que el boss nos va a pegar encima, contando que Brogni, tiene que pegar fuerte, para poder estirar cuantos más turnos, y bueno, no cuantos más turnos, cuanto más grande el tamaño de ese escudo, si tenemos un escudo de tres millones, que es mucho escudo, lo que podríamos hacer, es un millón de daño, con un rare, con un ataque, que no puede ser ni crítico, ni nada, simplemente golpeamos, el golpe pues será golpe X, y luego un golpe extra, de por lo menos un millón. Ya os digo que, aquí todo esto tiene muchas piezas, muchas cositas que contar, tenemos sets, por ejemplo, tenemos los sets de, tenemos los sets de guardián, de la forja, tenemos el buffo de protección, de aliado de Chris, pero ya os digo, todo eso mucho mejor, que le preguntéis a Víctor, que él es el maestro de esto, es el que ha perfeccionado, esta setup, con estas energías, pero como digo, quería explicaros, cómo funciona al menos, la base de esa setup, ya os digo que, intentaré a ver, si me puedo traer a un día, a Víctor, Víctor desde aquí quedas invitado, a uno de mis streams, cualquier día, y nos ilumines a todos, cómo has montado todo esto, cómo has conseguido el récord, y cuál es tu próximo récord, y ya os digo, preguntarle a él, que él lo sabrá muchísimo mejor, y la pregunta que muchos tendréis, de merece la pena subverse a este tío, es realmente tan bueno, pues aquí os estoy contando exactamente, cómo funciona esta setup, al menos las bases, de cómo funcionaría, a lo mejor no tenéis a Chris, pero tenéis tres Lanakis, pues lo podéis montar, tenéis buenos sets, que esto tampoco lo he comentado, pero también es necesario, el tema del set de reflejo, que es un set, que nos resetea, o tenemos una posibilidad, de que nos reseteen las habilidades, con esto nos garantizamos, de que siempre vamos a tener, en los turnos necesarios, el escudo, para que Brogni no lo sobrescriba, un set de reflejo, que se consigue en Golem, que está aquí, ¿vale? este set de probabilidad, de reutilización, de una habilidad, aquí lo que vamos a querer, es que la habilidad, que entre en reutilización, es la habilidad, que extiende los buffos, pero ya os digo, un campeón, Brogni obligatorio, tres campeones, extendiendo, a ser posible, por lo menos uno de ellos, con set de reflejo, y luego podéis meter, en este caso, en el caso de que lo tengáis, al cadáver corpulento, que es este tío de aquí, entonces, respondiendo, si tenéis las preguntas, o tenéis la duda de, merece la pena subirlo, me lo subo, es un raro, está rotísimo, no sé qué, pues aquí hay varios factores, hay varias cosas, esta es la teoría, de la setup, si queréis montarla, vais a tener que, que apañar un poco, a ver cómo lo podéis configurar, o preguntarle al maestro Víctor, y si tenéis todos los requisitos, y os entra este tío, dentro de vuestra setup, pues perfecto, pero si no, es un campeón, que a mí me huele, que Plarium va a ver, que esto está un poco roto, que esto no, a lo mejor no funciona, o sea, a ver, realmente funciona, como se supone que tiene que funcionar, pero ya sabemos cómo es Plarium, que si ven, que la gente está haciendo cosas raras, o está rompiendo el juego, como en este caso Víctor, pues quizás, o lo nerfeen a él, o pongan que el boss de clan, ignore escudos a partir del turno 50, no sé exactamente, si va a pasar algo, si no va a pasar nada, si van a poner más campeones, que amplíen, o que hagan daño en función del tamaño del escudo, esto es como están, ya os digo las cosas a día de hoy, y espero que Plarium, pues no toque nada, y deje las cosas tal y como están. Como os decía al principio, este setup, o todo esto nació, o al menos los primeros vistazos, del campeón, de utilizar a Cadáver Corpulento en setups, fue de un youtuber, que se llama Sharkis Compass, que os dejaré abajo el link al vídeo, o os pondré por aquí una imagen del vídeo, del canal de esta persona, de este youtuber, y luego Dead Good Jedi hizo un drive, con este mismo Cadáver Corpulento, con este mismo campeón, al boss de clan fácil, porque requiere de ciertos campeones, con ciertos sets, con ciertos stats, para poder escalarlo a bosses más difíciles, que es lo que ha sido Víctor capaz de hacer, y de ahí el récord mundial, que desde aquí le quiero felicitar de nuevo, muchísimas, es que sobran las palabras, es muy máquina, pero es muy grande. Así que lo he dicho, hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí este es Cadáver Corpulento, así se usa, así funcionan estas setups, de buffos infinitas, y lo he dicho, espero que os haya servido de algo, espero que tengáis un poquito más claro ahora, antes de subir este tío al 60, y luego romperos la cabeza, porque no os cuadra en vuestro setup, y lo he dicho, muchas gracias por ver el vídeo, y nos vemos en el próximo, hasta luego. ¡Gracias!